En esta unidad vamos a trabajar la coordinación y el fortalecimiento de zona media. El core, en inglés cintura, o lo que llamamos zona media, es un cinturón muscular que contiene nuestro centro de gravedad. Mantenerlo fortalecido nos va a permitir realizar las actividades de la vida diaria, caminar, hacer deporte y mantener una correcta postura, contribuyendo a prevenir los dolores de espalda. La coordinación es una de las capacidades que más se deteriora con el envejecimiento. Comenzamos trabajando manos, yema con yema y presión. Para los que tienen artrosis, artritis, fundamental mantener las articulaciones lo más saludable posible. Presión, 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 presión. Quedo, quedo, quedo aflojo. Flojo. Así, presionamos. Una mano con otra. Fuerte para dar calor. Y comenzamos. Presiono, aprieto fuerte. A. Presiono. A. Aprieto fuerte y separo bien los dedos. A. Presiono, abre. Presiono, abre. Presiono, abre. Vamos a hacer lo mismo. Cambiando. Uno abre y el otro presiona en el pecho. Y cambio. 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 Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro. Grande. Abro. Bien. Este ya salió. Lo vamos a cambiar. El que va al frente, cierra. Y el que va al pecho, abre. Y. Uno. Y. Si no sale, no importa. Van a seguir practicando. Son ejercicios de coordinación. Y. Trabajando. Siempre la mano. Abro. Y cierro. Abro. Y cierro. Y. A. Afloja. Espero que hayan salido. Aflojamos. Aflojamos. Cambio el peso del cuerpo. De una pierna a la otra, paso por debajo. Bajo. Cambio el peso del cuerpo. Y. Cambio. Toco. Toco. Toco el talón. De al lado de adentro. Toco. Toco. Y. Toco. Bien. Cambiamos. Toco el talón. Atrás. Y. Cruz. 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 Talón atrás. Aquí está. Volvemos a tocar adelante. U. Los vamos a combinar. Toco atrás. 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 Cambio el peso del cuerpo. Aflojo. Aflojo. Cruz. Atrás. Bajo. La pierna adelante flexionada. Vuelvo. Toco atrás. Quedo. Estoy apoyada en la pierna de adelante, que es la que mantiene el peso del cuerpo. Quedo y voy y vuelvo. Y voy y vuelvo. Si puedo, toco el piso. Si no, me quedo apoyada en la pierna. Ahí. Y vuelvo. Y vuelvo. Bajo y vuelvo. Bajo y vuelvo. Una vez más con cada pierna. Abajo. Volví. Última vez. Quedo al medio. Piernas separadas. Apoyo manos en las rodillas. Voy a bajar con la espalda extendida, mirando al frente. Subo redondita la espalda, mirándome el ombligo, cabeza adentro. Bajo. Que la cadera llegue a la altura de las rodillas. Y subo redondita la espalda. Y subo redondita la espalda. Cada uno lo va a ir haciendo en la medida en que puede. El bajar. El bajar. El bajar. Hasta donde puede. Y sube. Corrijo espalda. Abajo. Y redondeo. Empujo con la espalda al techo. Cabeza adentro. Cabeza adentro. Cabeza adentro. Una vez más. Abajo. Y subo. Y abajo. Bien. A dos. Bien. Vamos a bajar al piso. Poniéndonos de costado. Una pierna atrás y otra adelante. ¿Sí? La pierna de atrás es la que baja directo la rodilla perpendicular al piso. Me apoyo en la de adelante. Una vez que tengo la rodilla en el piso. Mano al piso. Y me senté. Bien. Sentados. Espalda derecha. Cuello largo. Mentón adentro. Empujo hacia el techo. Corrijo espalda. Redondeo. Aflojo. Contraigo abdominales. Dejo ir. Espalda. Y vuelvo. Y corrijo. Y vuelvo. Cuando voy atrás. Meto la cabeza. Cuando vuelvo. Corrijo. Atrás. Cada uno va hasta donde puede. ¿Sí? Si redondeo ahí. Y ya corrijo. Alcanza. Si puedo ir más abajo. Mejor. Igual. Está bien. Redondeo. y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Una más. Y vuelvo. Hombros abajo y atrás. Espalda derecha. Para acostarnos, nos vamos a tomar de una pierna con las dos manos y a dejarnos ir lentamente atrás rodando y apoyo. Van a percibir que debajo de la cintura hay un hueco. ¿Sí? Bien. Vamos a bascular la pelvis pegando la cintura al piso. Y aflojo. Para pegar la cintura al piso tengo que contraer los abdominales y los glúteos. Y aflojo. Y contraigo. Y aflojo. Y contraigo. Y aflojo. Y a la vez que contraigo y pego subo la cadera. Subo la cadera. Queda alineado el muslo, la cadera, el tronco. Mantengo. Aprieto fuerte los glúteos. Mantengo. Y voy a bajar de arriba hacia abajo. Vértebra por vértebra. Empiezo bajando arriba. Vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cadera. Y aflojo. Vuelve a quedar. El hueco. Contraigo. Subo cadera. Aprieto fuerte los glúteos. Mantengo. Mantengo. Comienzo a bajar de arriba. Vértebra por vértebra. Y aflojo. Una vez más. Primero contraigo. y después elevo. Quedo arriba. Chiquito. Y subo. Subo. Y subo. 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 Mantengo. Mantengo. Aprieto fuerte el glúteos. Arriba. 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 Y quedo. Punto de pie. Mantengo. Y cambio. Una. La otra. Una. La otra. Va. Quedo. Mantengo. Quedo. Mantengo. Bien. Una vez más. Y quedo. Apoyo pie. Y despego talón. Y bajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Última vez. Subo. Quedo. Abajo. Vamos a bajar la columna vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra hasta llegar a la cadera. Afloja la cadera. Traigo rodillas al pecho. Y con pez. Despacito. Movemos rodillas. Balanceo las piernas. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y afloja la zona lumbar. Apoyo la planta de los pies. Dejo caer las rodillas hacia un lado. Y los brazos y la cabeza hacia el otro. Y mantengo la torsión de la columna. Quedo en esa posición. Flojitas las piernas. Aflojo. Cambio al otro lado. Suave. Sin despegar los pies del piso. Rodillas a un lado. Brazos y cabeza hacia el otro. Bien. Mantengo la torsión. Vuelvo. Rodillas al pecho. Y nos vamos de costado. Nos ponemos todos de costado. En esta posición, apoyo antebrazos. El hombro cae directamente a la altura del codo. ¿Sí? Rodillas juntas. A continuación. No están acá adelante. No están acá adelante. Están a continuación. Muslo, cadera, tronco. El tronco no está sobre el brazo. Despego. Acá. Abro. Y quedo ahí. En esta posición, subo y bajo. Subo y bajo. Y arriba, abajo. Tengo que controlar todo el cinturón muscular. ¿Sí? Para poder elevar el tronco y la cadera. Subo. Subo. Bajo. Subo. Un poquito más. Para el que puede. Arriba. Quedo. Quedo. Arriba. Chiquito. Uno. Dos. Tres. Dos. Cinco. El que se anima, se para. La pierna de arriba y queda. Sigo. Sigo. Suelto. Un poco más. Mantengo. Mantengo. Arriba. 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 Junto. Y a. Flo. Bajo. Rotamos. Apoyo. Rodillas. Si me duelen las rodillas, puedo poner una frazadita, una toalla, un almohadón. Lo que tenga. Por el apoyo de las rodillas. Estiro brazos al frente y que la cadera llegue lo más próxima a los talones posible. Mantengo. Apoyo la cabeza. Por abajo. Que el pecho toque el piso. Por abajo. Me acuesto. Apoyo antebrazos. Y extiendo espalda. En esta posición. En esta posición. Cuidamos. Contrae fuerte los glúteos. No aflojo. Contraigo. Fuerte glúteos. Y saco la cabeza de entre los hombros. Que la cabeza no quede metida. Fuerza en la espalda. Saco la cabeza de los hombros. Y mantengo la espalda lo más derecha posible. Empujo con la cabeza al pecho. Mantengo. Mantengo. Bien. Un poquito más. Para el que puede, el que no se queda en esa posición. Apoyo manos. Y extiendo. Lo mismo. Glúteos contraídos. Fuerte. Y saco la cabeza de los hombros. Mantén. Saco la cabeza de los hombros. Mantengo la posición. Aflojo. Voy abajo. Apoyo manos. Saco la cadera hacia atrás. Y vuelvo a la posición anterior. Compenso. Compenso. Bien. Vamos a trabajar de costado para el otro lado. Vamos a hacer la plancha lateral. Como se llama la ejercitación. Apoyo antebrazo. Alineo. Muslo, cadera y tronco. Saco el tronco del brazo. Alejo. Alineo. Y subo y bajo. Pa. Subo. Y subo. Arriba. Abajo. El que tiene dificultad para hacer los que vienen, que son con mayor carga. Sigo haciendo este. Que es más liviano. ¿Sí? Quedo arriba. Mantengo. Chiquito. Arriba. Subo. 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 El que pueda. Separa. Quedo. Va. Va. Arriba. Arriba. Sí. Tengo que contraer toda la cintura abdominal y glútea para poder mantener la posición. Bien. Junto. Apoyo. Aflojo. Rodillas. Otra vez. Posición de compensación. Quedo. Y relajo. Afloja toda la zona lumbar. Quedo. Bien. En seis apoyos. Tengo los pies, las rodillas y las manos. En esta posición, aflojo la cintura. Caen. Caen los abdominales hacia adelante. Llevo el peso del cuerpo a las rodillas y a los brazos. A las rodillas y a los brazos. Cambio el peso del cuerpo a un lado y al otro. Y ahora redondeo. Me miro el ombligo. Empujo con la espalda al techo. Y llevo el peso del cuerpo a los brazos y a las piernas. A los brazos y a las piernas. A los brazos y a las piernas. Y bajo. Y subo. Y bajo. Y subo. Y extiendo. Y redondeo. Y extiendo. Y redondeo. Última vez. Extiendo. Y redondeo. Bien. Vamos a sentar. Puede ser con piernas flexionadas. A lo indio. Si esta posición incomoda por las rodillas o por la cadera. Puedo poner las piernas paralelas. O puedo poner una flexionada y la otra apoyando el pie. Me pongo en la posición que me quede más cómoda. En esta posición también si me siento arriba de un almohadón. También facilita la posición. Así que hay varias estrategias. Espalda derecha. Puello largo. Mentón adentro. Me estiro al techo. Mantengo. Brazo arriba. Al lado de la oreja. Apoyo la mano de costado. Y me voy a dejar ir de costado. Sin despegar la cola del piso. El glúteo queda en el piso. Lejos el brazo. Lejos. Mantengo. 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 Vuelvo por arriba. Vuelvo por arriba. Bien extendido. Ese brazo va atrás. Apoya. Tranco en la rodilla. Y roto columna. Cuello largo. Mentón adentro. La columna alineada, pero rotada. Mantengo la rotación. Mantengo. Y hacia el otro lado. Arriba. Estiro. Estiro lejos el brazo. Que no se despegue el glúteo del piso. Con la apoyada. Mantengo. 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 Ese brazo va atrás. Llevo bien el hombro atrás. Cuello largo. Mentón adentro. Mantengo la rotación de la columna. Mantengo. Y aflojo. Aflojo hombros. Aflojo hombros. Bien. Cuello. Dejo caer el cuello hacia un lado. Alejo la oreja del hombro. Este brazo un poquito atrás. Y ahí quedo. Mantengo. Que la cabeza pese. Aunque tire. Bien. Flojita la cabeza por delante. Cambio la mano atrás. Aleja la oreja del hombro. Mano atrás. Hace que se amplíe el rango de movimiento. Vuelvo. Una vez más. Cambio. Y una vez más. Cambio. Mantengo. Mantengo. Hasta donde pueda. Si duele mucho. Aflojo antes. ¿Sí? Quedo al medio. Subo la cabeza. Rotamos. A un lado. Y al otro. Cuello. Aflojo. El mentón que nos suba. Adentro. Cervicales. Ahí. Quedo al medio. Aflojo. Dorsales. Corrijo. Despacito. Corrijo. Espalda. Y aflojo y redondeo. Meto la cabeza. Dejo caer el tronco flojito. Y subo. Y corrijo. Una vez más. Aflojo. Y ahora nos vamos a parar. A repasar cómo nos parábamos del piso. ¿Sí? Si estoy así. O si estoy así. ¿Sí? Una de las piernas tiene que ir la rodilla al piso. La otra en flexión. Me voy a apoyar en la rodilla. Y me voy a apoyar en el piso. Voy al apoyo de la rodilla. Ahí paso a una pierna. Y acá. Sube. Arriba. Estiro. Y aflojo. Y estiro. Y aflojo. Una vez más. Abdominales adentro. Glúteos contraídos. Bajo. Grande los brazos por el costado. Ahí quedo. Empujo atrás. Pego escápulas. Y aflojo. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.